En la investigación del fenómeno ovni no es común encontrar evidencias en las cuales se exponga la presencia de objetos provistos con lo que podría ser una especie de trenes de aterrizaje, no obstante existen al menos tres casos, en estos se aprecia con total claridad esta especial característica, que nos indica que estos objetos posiblemente descienden a tierra, su origen aún es desconocido, pero las imágenes son muy impactantes. El primer caso que vamos a recordar ocurrió en el año 2010 en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, el autor de nombre Miguel Gabaldón logró captar a este objeto del cual llama la atención las protuberancias en su parte inferior, se trata de una especie de tren de aterrizaje, en nuestros archivos existe una evidencia en fotografía en la que se observa un objeto circular, el cual fue visto el 3 de noviembre de 1973 en la localidad de Cocoyoc en el estado de Morelos, en su estructura presenta cuatro protuberancias, las cuales están dispuestas a manera también de tren de aterrizaje, estas características son similares al objeto que fue videograbado en la ciudad de Guadalajara en el año 2010, las comparaciones los podemos ver perfectamente, las imágenes del ovni de Guadalajara del año 2010 hasta el momento son de las más claras que se han presentado, la grabación fue realizada de manera estable, en los acercamientos podemos ver incluso con detalle la estructura de este objeto levitando libremente cerca de una zona de árboles, el testigo pensaba que iba a aterrizar, las cuatro patas posiblemente cumplen esa función, ser el tren de aterrizaje de este misterioso ovni, el investigador Fernando J. Tellez investigó el caso ocurrido en Morelos el 3 de noviembre del año del 73, aquí nos ofrece más información acerca de cómo ocurrió y bajo qué circunstancias.